¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. En este caso el vídeo está dedicado, tal como dediqué en un vídeo anterior, a la reparación de un tirador. En un caso anterior fue de un frigorífico, en este caso va a ser de un congelador. El congelador de casas se la partí del tirador, lo he pegado ya en diferentes ocasiones, y como ya sabemos, el pegamento no suele servir para nada en estos casos. Ya que la fuerza que hacemos es bastante considerable y el tirador se vuelve a romper. No me parece adecuado el precio al que están los tiradores, que por una simple pieza de plástico, pues los precios pueden ser de 14 euros, 20 euros o incluso más, dependiendo del frigorífico, y por qué no realizar una reparación casera con un trozo de chapa de aluminio, tal como os realicé en una reparación anterior, como os mostré en un vídeo anterior. Pues nada, he cogido un trocito de chapa de aluminio, voy a curvar la misma con la ayuda del tornillo de banco, sujetaremos la pieza, y procederé a darle forma curvada, tal como tiene el actual tirador. Sujetamos, Una vez sujeto, podemos proceder a darle la curvatura que lleva en este caso. Ya lo tenemos adaptado a la forma que tiene nuestro tirador. Y ahora, pues nada, procederé a cortarlo y realizarle un par de agujeros en el frontal y un agujero en la parte inferior, a fin de que coincida con el tornillo de sujeción a la puerta del frigorífico. Ya lo tenemos adaptado, una pintadita y quedará genial. Hacemos una marca. Y ahora recortaré el mismo. Para cortarlo recto, o marcarlo recto, mejor dicho, utilizaremos una escuadra, y ya con la tijera de metal le podemos dar el corte. Ya está a punto. Un toque de martillo, ya que al cortar con la tijera muchas veces se dobla el canto. Volvemos a probar, que quede bien. Hay que darle una ligera doblez más. Y ya está a punto para colocarle dos tornillos en el frontal y el agujero de la parte posterior. Marcaremos el agujero de la parte posterior. Marcaremos un pequeño recorte que hay que hacerle también. Y el agujero que podemos, bueno, realizaré dos en la parte frontal. Recortaré el sobrante que he marcado. Al final, en lugar de marcarlo con lápiz, lo he marcado con un cúter, ya que con el lápiz quedaba mucho más grueso la línea, y era más difícil de poder deslumbrar donde era cada cosa. Con el cúter ha quedado mucho más fino, el marcaje. Y ahí tendríamos a punto, por este lado. Un retoquito. Y en lugar de realizar dos agujeros en la parte frontal, lo que haré en este caso es realizar un único agujero, pero colocar un tornillo de cabeza embutida, para que el mismo quede completamente liso en el aluminio, y recortar por la parte interior el sobrante del tornillo. Para hacer los agujeros, marcaremos con un punzón donde va cada uno, para que a la hora de aplicar el taladro no se nos escape el mismo. Tenemos uno, y aquí tenemos el otro. Para el agujero del tornillo utilizaremos una broca del mismo diámetro que el tornillo, es un tornillo de 3 milímetros, de ancho. Para hacer el agujero utilizaremos el apoyo de la madera, para poder realizarlo con mayor comodidad. Ya la tenemos. Ahora vamos a retocar con una broca adecuada al tamaño de la cabeza del tornillo, para realizar el avellanado del mismo, y que quede embutido en la chapa de aluminio. Colocamos. Y solamente damos unos toques, sin llegar a perforar completamente el agujero. Con esto hemos realizado el avellanado o embutido del tornillo que colocaremos. Aprovecharemos para realizar el otro tornillo correspondiente a la sujeción a la puerta. Si no tenéis mucha maña a la hora de usar el teladro, ya que alguno me lo criticaréis, os recomiendo sujetar con la madera y sujetar con el tornillo de banco la pieza metálica y la madera. La colocaríamos y la sujetaríamos, ya que la misma puede salir disparada y podemos tener un accidente. Ya lo digo, si no utilizáis muy a menudo el taladro, para evitar accidentes proceded de esta manera, sujetarlo con el tornillo de banco. ¿Qué manía decir caracol? Ya que en Mallorca muchas veces al tornillo de banco le decimos caracol de banco o caracol a secas. Con una broca de un diámetro o de un tamaño un poco mayor, retoco los agujeros para quitar todas las rebabas metálicas que puedan quedar. De esta manera eliminamos las rebabas y evitaremos que podamos pincharnos o que podamos cortarnos. Ya tenemos nuestra pieza prácticamente a punto. Le voy a quitar los dos cantos, o los cuatro cantos mejor dicho, con una lima, para evitar que podamos pincharnos también. Sujetamos. Y con la lima, le daremos unos retoques. Al otro lado igual, y ya estaré casi lista. Sigo y ahora vemos cómo va. Ya tenemos la pieza casi mecanizada. Voy a centrarla con el agujero donde tiene que ir el tornillo. La vuelvo a poner en el tornillo de banco y realizaré el agujero en la pieza de plástico. Sujetamos. Volvemos a cambiar de broca. Ponemos el número 3, correspondiente al tornillo que vamos a utilizar. Este tanazo que utilizo es bastante antiguo y no es de los de cabeza ajustable, como son los de ahora. Que es mucho más fácil el intercambiar las brocas. Ponocamos. Ya tenemos el agujero pasante. Colocamos el tornillo. Y ya solamente falta ajustar el mismo y recortar el sobrante del tornillo. Le colocaremos una arandela para que la fuerza que realiza el tornillo y la tuerca sea mucho mayor. Ahora apretamos y ya está listo. Nos ayudaremos de un alicate para sujetar la tuerca o una llave inglesa, lo que tengáis más a mano. Y ya tenemos el tornillo completamente embutido en nuestra pieza metálica y apunto para pintar la pieza y sujetar el conjunto al frigorífico. Me falta todavía, una vez apretado, queda una pequeña separación, darle un poco más de cierre y estará listo. Para terminar el mecanizado la forma más sencilla de cortar el tornillo sobrante es con un mini taladro, una dremel, como se suelen llamar, y un disco de corte. Sujetaremos el mismo. Y ya está listo. Y ya está listo. Nos ha quedado el tornillo totalmente embutido, se ha recalentado un poco como está hirviendo, el plástico se está tendiendo a hundir. Y si lo remojamos un poco, pues nada, el mismo quedará ya frío y no se hundirá en el plástico. Ya queda nuestra pieza totalmente mecanizada, solamente a falta de darle un retoque de pintura blanca y que quede del mismo color que el tirador del frigorífico. Le doy el retoque de pintura y vemos cómo es el resultado final. Ya tengo la maneta pintada a punto para volver a montar en el congelador. Como veis, el retoque de pintura ha quedado blanco, como es natural. Y solamente un comentario o un consejo. Cuando tengáis que darle un toque de pintura, yo lo he pintado con pintura blanca de bracha. Mi consejo es de que solamente le deis una capa de pintura. Si ha quedado algún pequeño desperfecto, tenéis que volver a pintar toda la superficie nuevamente. Si intentáis dar algún retoque, como ha sido mi caso, donde estaba el tornillo, he intentado retocar, se nota muchísimo la diferencia de la primera capa con la segunda capa de pintura y queda como desperfecto. A lo mejor en la cámara no se aprecia bien, pero en vivo sí que se aprecia. Por lo tanto, si tenéis que dar algún retoque, volved a pintar todo nuevamente. Si no, no os retoquéis nada. Vamos a volver a colocar en el frigorífico la maneta. A este ya, durante algunas de las múltiples reparaciones que ha tenido, ya le coloqué unos tornillos más largos. A ver si conseguía que la maneta aguantara bastante más. Los tornillos ya los pinté, como se ve la cabeza del tornillo, que está pintada. Colocamos el segundo tornillo y ya quedará listo. Luego, ya posteriori, le daré un retoque de pintura con la brocha a los tornillos, para igualar. Y quedarán listos. Le damos el último apriete. Y la maneta ha quedado montada. Como veis, se nota el parche que le hemos realizado, pero al menos ahorramos el dinero de tener que gastar en una maneta nueva. Que ya os comenté que, dependiendo del frigorífico, son 14 euros, 18 o 20, dependiendo de cada frigo, el tipo de tirador que lleva cada uno. Aparte de este, ya tenía reparado el tirador del frigorífico, como ya os mostré en un vídeo anterior. Y podéis ver aquí que dicha maneta ya estaba reparada de una avería que tuve anteriormente. Poco a poco van cayendo las cosas y se van teniendo que reparar. Esta, por lo que veo, será la siguiente, ya que está crujida, estará enfrajada, y tendrá que ser la siguiente que repare. Pues nada, espero que el vídeo os haya gustado, que os sirva de ayuda y, lo de siempre, un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos. Repara tú mismo. Apertole un email. Apertole un email. Apertole un email. Gracias.